Mientras el gobierno de la república hizo esta enorme inversión en los hospitales móviles como el que está en esta ciudad de la Ceiba, hay familias ceibeñas que requieren de un tratamiento de salud. Este es el caso de la joven del mimatute, quien tiene una enfermedad congénita de anemia en la sangre y no cuenta ya con los recursos para tratarse, como ser transfusiones de sangre de A positivo más un medicamento. Y por eso me transfunden cada mes, porque mis glóbulos rojos al momento de inflarse se revientan, entonces la hemoglobina se me baja hasta 3, 2 y ahí los dolores son demasiado exagerados de fuerte y la verdad, no lo soporto, en este momento me transfundieron en noviembre y en este momento ya necesito la verdad, necesito, sí. ¿Desde cuándo padeces? Yo padezco desde que yo tenía dos años de edad y en este momento tengo 43, o sea que son 41 años sufriendo de esta enfermedad y hasta que Dios diga. ¿Este tiempo has hecho a través de transfusiones? Solamente transfusiones, medicamentos hay pero son calmantes. Sí, solamente calmantes. ¿Cuándo es la pastilla que usas? La pastilla se llama hidroxurea de 500 miligramos y me cuesta 7 mil lempiras la caja, o sea que en estas posibilidades usted sabe que no somos... ¿En cuánto te dura una caja? Un mes. Actualmente su madre, Groguera Cruz, al igual que ella, no cuentan con un trabajo y por lo tanto han recurrido a Teleceima para solicitarle el apoyo para poder salvar la vida de su hija, ya que tiene 43 años de estar en esta dura batalla. Yo ando aquí para ver si me prestan una ayuda, si hay corazones dignos, porque no tengo trabajo, no tengo nada como la transfusión de sangre de ella. Y lo menos son dos, tres pintas que me le ponen cada vez y esto es cada dos meses, cada mes y así estoy con ella. Y yo ya no hay algo que hacer. ¿Cuánto te dura una caja? Yo tengo 82 años. Como dijimos al principio, ya en la Seiba contamos con el Hospital Móvil, que todavía no sabemos cuándo va a funcionar y mientras tanto la joven del misma tute solo espera la muerte si no logra llevar a cabo el tratamiento. ¿Tu vida está en juego? Sí, sí, así, prácticamente sí. Si no te haces la transfusión, ¿qué podría pasar? Pues conseguirlo a la tabula así de fácil, así de fácil, ¿me entiende? Entonces no es fácil, pero le estoy agradecida con Dios por los años que me ha dado. ¿Benefijo? Sí, uno. El mes pasado él me regaló una unidad de sangre y en este mes me dijo que me regalara otra, pero el doctor le dijo que no. Entonces no hallamos la necesidad. ¿Ya él no te puede donar? No, ya no. No puede porque tiene que esperar seis meses. Y yo le pido a las personas de buen corazón que por favor un lempira que me regalen ya es algo. Y Dios le va a bendecir y le va a dar grandes, grandes bendiciones. En cámaras de Esteban Oliva que les informa Rubén Boni.